Despréndete, despréndete Estamos acostumbrados a que nuestra agencia Sancho nos sorprenda con este tipo de ideas. Cuando nos presentaron el INSA y que acompañaba la campaña, nos dimos cuenta que era algo que salía de lo que vivimos en pandemia. Todos necesitábamos desprendernos de aquellas relaciones, de aquellas amistades, de aquellas cosas que teníamos que eran una carga para nosotros y lo presentaron de la forma irreverente y divertida que son valores que tiene la marca. Así que nos encantó, nos sorprendió y dijimos, ok, vamos de una. Desde que lanzamos la marca, en el año 2015 vinimos a romper el status quo. Nuestros combos, que son nuestra oferta más potente, tienen valores como la acumulación, todos te duran 30 días, vienen cargados de WhatsApp y Spotify, que son Healer Applications. Y con esta campaña hemos introducido a través de nuestra App20 en un proceso 100% digital la opción de que te suscribas a 20. Igual que como haces con otras plataformas de entretenimiento, puede ser Spotify o Netflix, te metes al app, eliges el combo que tú quieres y puedes suscribirte con tu tarjeta de débito o crédito, con lo cual damos un paso más a que 20 se transforme en una verdadera plataforma. Hola Conejo, ¿cómo vas? Gracias por atenderme. Bueno, en 20 siempre tratamos de abordar la comunicación de manera diferente a la competencia. Entonces, lo que hicimos fue un trabajo de casting exhaustivo que pegara con el tono de la campaña, con esas situaciones un poquito exageradas, que tuvieran esa ironía y que lograran recordación sobre todo. La pandemia lo que hizo fue tumbarnos el piso a todos y nos invitó a salir cosas que ya no necesitamos. Por eso cogimos esta campaña, hablamos del Despréndete que nos parece realmente potente porque además le aplica no solo al target que queremos, sino aplica a todos en general porque todos estamos pasando por esto. Y por si fuera poco, pues dijimos, estamos en una situación no tan chévere, usemos el humor para contarla para que se vea mejor y para adornarla un poco, pero de una forma interesante y que sea muy potente en la forma de comunicación. Cuando escuché la propuesta de 20 y de la campaña Despréndete, te he sido la mejor que escuchaba. Desde el lado creativo, arriesgado, y también el mensaje que comunicaba resonaba conmigo. Yo también siento que el trabajo en redes sociales puede ser un poco agobiante y puedes llegar a perderte de las cosas que en verdad importan en la vida, como los amigos, la familia. Entonces la idea de Desprenderme me interesó muchísimo en el lado personal y también el mensaje que comunica la gente. Lo que más me motivó en serio, Ñaño, fue trabajar contigo.